Sigamos a una elección muy trascendental del domingo porque no es lo que hemos vivido todas las elecciones del periodo democrático desde el advenimiento del nuevo ciclo democrático en estos 40 años. Yo nunca viví una elección que se jugaran tantas cosas como la del domingo. ¿Qué se juega el domingo? Y es un modelo de vida para los argentinos. Es una... Se pone en tensión cosas que sentíamos que ya estaban muy consensuadas y acomodadas en la sociedad. A veces no se es consciente de todo lo que se ha logrado en estos 40 años y nos dejamos llevar solamente por la situación circunstancial, económica de cada uno, pero se ha construido mucho, ha habido mucho acuerdo social en temas de memoria, verdad y justicia, los derechos de la mujer, el respeto por las minorías sexuales. Hay un montón de cosas que hemos crecido muchísimo en estos 40 años y parecería que entran en tensión el domingo, que están puestas en duda. Entonces, es muy gravitante. Parece ser que todo lo que hemos construido, a los tumbos, a la Argentina, digamos, a nuestro estilo de hacer las cosas, a veces eligiendo el camino menos directo, pero bueno, somos así, somos esto. Parecería ser que tenía pies de barro porque está puesto revisado en profundidad en una simple elección. Es muchísimo más que una elección entre dos candidatos. Y en ese sentido, para nosotros, nunca ha sido una elección más fácil, una opción más fácil, porque una serie de valores, soy profesor universitario, siempre luché contra el lanzamiento de la universidad, el sistema de la educación pública, a pesar de todo lo que en Chubut eso significa, la salud pública, memoria, verdad y justicia, todas las cosas están de un solo lado. Entonces, resulta muy fácil, pero entiendo que también hay cansancio y hartazgo, hay pesar económico y muchas ganas de decir basta algo. Pero bueno, en este caso y en todos los casos, el peronismo tiene la opción de ser oportunidad, siempre es oportunidad. Después las cosas pueden salir mejor que otras veces.